El número que has dialedado ha sido cambiado, por favor note, el número nuevo es... Y mi celular empieza a timbrar Y baby, baby, lo siento, me tendrás que esperar I love your baby, I love your baby, I love your baby I'm not that I'm your girl I love your baby, I love your baby, I love your baby Lo siento, me tendrás que esperar Esta noche yo, seré quien tenga el control Esta noche tú serás quien ruega por mi amor O te dijiste que no existo otra mujer como yo I'm sorry, it's up and up, baby, no Y mi celular no deja de timbrar Es hora de verte y de tirar la cara que... No intentes más, está bien Si tú quieres que te siga, aléjate Es mejor Si te acercas, ten cuidado Ya no podes jugar más con mi amor Sonríes al verme llegar Me agarras de la mano y me tratas de besar Te miro y te digo, baby, no tan rápido Oh, my God Qué lindo, quiero un poco de opción Te miro y te digo, baby, no tan rápido Oh, my God No hay duda que eres un bombón Y la música me empieza a cockdown Lo siento, baby, ahora me tendrás que seguir I'm not your baby, I'm not your baby I'm not your baby I'm not that kind of girl I'm not your baby, you're just a baby I'm not your baby Lo siento, me tendrás que esperar Y el cuerpo así me dice que quieres estar conmigo Pero yo no soy la niña estúpida que te has tenido Que se muere por besarte, aunque no esté contigo Que se muere por contarte, aunque no esté contigo Oh, my God Well, I'm so sorry, baby I'm not that kind of girl I'm not that kind of girl I'm not that kind of girl I'm not your baby 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 Lo siento, me tendrás que esperar